La problemática general que padece la clínica San Pablo en el área de gestión de inventarios es la demora en el tiempo de tránsito de mercadería. Desde la orden de pedidos con los proveedores. Además, la asignación de personal en los días no laborables, por ejemplo domingos, que se encarga de enviar correos electrónicos a los proveedores para el envío de producto. Además, se observa que el tiempo promedio de duración de este proceso es entre 2 a 3 días. Sin embargo, no se obtiene el 100% de la mercadería pedida, sino del 80%, que podría generar una ligera falta de inventarios en los medicamentos que estamos por analizar. Frente a los problemas de demora del envío y la pérdida de tiempo del personal al pedir los productos, vamos a implementar una mejora, la que consiste en que este proceso no necesite que el personal se tome el tiempo de realizar los pedidos, que este pueda ser ahorrado y que sea empleado en otras funciones dentro de la organización. Los objetivos principales para este proyecto de investigación es poder agilizar el proceso de gestión de inventarios de la Clínica San Pablo, de forma que genere una mejora en comunicación con los almacenes de la clínica, a los proveedores, y se pueda agilizar el envío de medicamentos, por consecuencia, el tiempo de todo este proceso se reduciría. Para el diseño del proyecto de investigación, la metodología que hemos pensado es visualizar el proceso ASIS, es decir, ver cómo es el proceso ahora y con ello obtenemos el diseño del proceso 2B, es decir, con la mejora realizada para este proceso. También utilizaremos este proceso mediante el programa de BonitaSoft, viéndolo desde el enfoque sistémico. Además, usaremos el modelo de Canvas y el diagrama ZIPOC, con el fin de obtener los datos necesarios para realizar esta mejora de proceso. Los beneficios que obtendremos es la minimización del tiempo del proceso, que beneficia al fin y al cabo a la clínica, además de los pacientes, ya sea que se encuentren hospitalizados o no, pues se contará con los medicamentos requeridos.